Estamos en el corazón de Recoleta para contarte cómo realizar tu postulación a los cursos presenciales de la UAR, la Universidad Abierta de Recoleta. Oye, te recuerdo que la UAR es una iniciativa comunal de Recoleta cuyo objetivo es democratizar el saber. Por lo tanto, el único requisito es que tengas muchas ganas de aprender. Oye, espera un momento. Este video está dirigido únicamente a las personas que van a postular a la UAR por primera vez, porque tenemos otro video que es para las personas que han postulado anteriormente. Este tutorial está dividido en tres partes. Primero, completar la ficha de admisión de alumnos nuevos. Segundo, la creación de cuenta de usuario en nuestra plataforma Ucampus UAR. Y en el paso 3, generar tu postulación a nuestros cursos. Te recomendamos veas este video en su totalidad antes de iniciar tu proceso de postulación. Antes que todo, revisa nuestra oferta de cursos presenciales para este semestre. Lo puedes hacer ingresando al sitio de la UAR en www.universidadabiertarecoleta.cl. Pincha en el menú superior donde dice Cursos. Luego, presiona Segundo Semestre 2019. Tenemos una gran cantidad y variedad de cursos que te pueden interesar. Pero atención, debes realizar tu postulación antes de la fecha de cierre que ves en pantalla. Para saber de qué se trata cada curso, sus docentes, objetivos, contenidos, horario y lugar de realización, pincha sobre el nombre de cada curso y se desplegará la descripción. Al final de la descripción de cada curso, te encontrarás con un botón de enlace llamado Ir a Admisión Online. Pínchalo. Aparecerá un cuadro sobre la pantalla que te solicitará ingresar tu root sin puntos y con guión. Presiona el botón Aceptar. Genial, ya estamos en el paso 1. ¿Estás viendo la ficha de admisión? Esta herramienta está dividida en varias páginas consecutivas para mejorar su llenado. Para avanzar entre página y página, deberás presionar el botón Siguiente. Al completar tu ficha, considera las siguientes recomendaciones. Primero, la ficha contempla varios campos de carácter obligatorio, marcados con un asterisco rojo, lo que significa que debes completarlos para seguir avanzando. Segundo, tómate tu tiempo. Responder este formulario digital te puede tomar unos 10 a 15 minutos. Tercero, procura anotar correctamente tu correo electrónico porque lo necesitaremos más adelante. Usa siempre un correo electrónico vigente y, preferentemente, de uso personal. Cuarto, no dejes tu ficha de admisión a medio terminar de un día para otro. De lo contrario, podrías tener que empezar todo de nuevo. Después de completar todos tus datos, te encontrarás con el botón Enviar. ¿Estamos listos? Bien, presiónalo para finalizar el proceso y completar este paso. ¡Atento! Si no presionas Enviar, nunca recibiremos tus datos y tu postulación nunca se efectuará. ¡Eso es! Hemos finalizado exitosamente el primer paso de nuestra postulación. El segundo paso de nuestra postulación es crear tu cuenta de usuario en UCampus UAR, una plataforma online de gestión curricular que será nuestra principal vía de comunicación entre postulantes, estudiantes, docentes y el equipo de coordinación académica. Si completaste exitosamente tu ficha de postulación explicada en el paso 1, entonces te pedimos que revises tu correo electrónico, el mismo que indicaste en la ficha de admisión. Deberías encontrar en la bandeja de entrada un correo con el asunto Te damos la bienvenida a la Universidad Abierta de Recoleta. ¡Ábrelo! Lee atentamente el correo. Notarás que en el mensaje existe un enlace destacado llamado Crear Contraseña. ¡Pínchalo! Se abrirá una nueva ventana directamente en UCampus UAR, donde crearás finalmente una clave de acceso. ¡Atención! Tu correo electrónico estará previamente ingresado. ¡No lo cambies! Si creaste tu clave UCampus UAR con éxito, aparecerá un breve mensaje de confirmación en la pantalla. ¡Hemos finalizado el segundo paso de nuestra postulación! ¡Bien! Ok, de esta forma vamos a la postulación de cursos. Primero, ten presente que los cupos disponibles son acotados, por lo que es necesario que se realice un proceso de selección. Segundo, podrás postular a todos los cursos que quieras. Pero serás seleccionado a un máximo de tres. Tercero, postula en orden de preferencia. Ingresa tu correo electrónico y contraseña personal en el portal de ingreso de UCampus UAR. Si tienes algún problema en el acceso o se te olvidó la contraseña, pincha donde dice, ¿Necesitas ayuda con tu clave? Y sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla. ¿Ya entraste? Bien, lo que estás viendo es la plataforma UCampus UAR. ¿Estamos? Bien, pincha ahora sobre el texto postulación a la izquierda de tu pantalla. ¡Qué emocionante! Ya estás en la ventana del proceso de postulación. Te recomendamos que leas con atención las indicaciones que aparecen en pantalla. ¿Ok? Bien, pincha sobre el título donde dice, Postula aquí cursos presenciales. Verás una nueva página con un horario semanal en blanco y a continuación un extenso listado con todos los cursos a los que te puedes inscribir en este proceso. En este listado podrás conocer adicionalmente las y los profesores responsables, el horario, cupos y demanda. Presta especial atención a los horarios de cada curso, de manera que se ajusten a tus horarios personales. Debes completar al menos 70% de asistencia del programa de un curso para optar a su certificación final. ¿Ya decidiste? Bien, si ya sabes a qué curso o cursos vas a postular, marca la casilla de verificación a la izquierda del nombre del curso, de tu primera preferencia. Repito, de tu primera preferencia. Cuando realizas tu primera selección, tu pantalla se actualizará con el horario del curso postulado. Si deseas postular a más cursos, lo único que debes hacer es volver a seleccionar en el listado de cursos disponibles de tu pantalla tu segunda, tercera, cuarta preferencia y así sucesivamente. Si existe un choque horario entre cursos, el sistema mostrará una alerta. No puedes postular a cursos que tengan conflicto de horario. Si por cualquier motivo deseas eliminar una opción de curso, solo debes pinchar Quitar. Si deseas reordenar las prioridades de curso, podrás cambiar el orden a través de estas pequeñas flechas. ¿Preparada? ¿Preparado? Pincha el botón Siguiente para ir al último paso, que es una pantalla de resumen y confirmación de envío. Revisa en detalle. ¿Estamos? Entonces pincha Confirmar. Cuidado, si no pinchas el botón Confirmar, tu postulación no se enviará y por lo tanto no será recibida. Excelente, hemos finalizado. Si todos los pasos anteriores fueron resueltos, verás una pantalla similar a esta. Puedes cambiar, borrar o agregar los cursos que quieras pinchando nuevamente en el título Postula aquí. Lo que no podrás hacer es realizar tu postulación fuera de plazo. Recuerda y anota esta fecha en tu calendario. Los resultados serán dados a conocer en UCampus.uar en la fecha que ves en pantalla. Si tienes algún problema que no puedas resolver en este proceso de postulación, no te preocupes, es muy simple. Escríbenos un mensaje con tus dudas al correo que aparece en pantalla. La Universidad Abierta de Recoleta agradece tu interés en esta convocatoria y te deseamos mucho éxito en tu postulación. ¡Chao!